Este es el sentir de nuestros senadores. Senadora indígena se conmueve por aprobación de reforma de los pueblos indígenas y griega afromexicanos. Su intervención te hará llorar. Nosotros, quienes desde la época de la conquista hemos luchado por no ser extinguidos y por eso, porque hoy perduran nuestras lenguas, nuestras identidades, nuestra vida. Ahora, existen datos históricos que dan cuenta de que hemos estado presentes en todas las luchas, como el de la independencia. Hubo presencia de héroes y heroines indígenas que estuvieron en estas batallas. Tal es el caso de Pedro Asensio, quien se incorporó en las fuerzas insurgentes a finales de 1810 bajo las órdenes de José María López Rayón. Compañeras y compañeros, este Congreso de la Unión expide esta ley con la finalidad de que puedan establecerse más adelante los mecanismos para garantizar nuestros derechos, una ley en materia que hasta ahora es inexistente en nuestro marco nacional. Tata Andrés Manuel López Obrador, gracias por tu necedad infinita de luchar por la justicia. Gracias por tu incaseable trabajo de visibilizar a los grupos históricamente vulnerados. ¡Presidente! Gracias por darnos voz y voto en estos diversos espacios de toma de decisiones a las mujeres, a las juventudes, a las diversidades y a los pueblos originarios. Gracias, AMLO, no nos fallaste, por el contrario, a tu lado siempre impulsamos programas de bienestar que se han elevado a rango constitucional y nos diste la confianza para decir nunca más un México subordinado, nunca más un México sumiso, nunca más un México sin mujeres indígenas. Y como decimos en mi cultura, ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Dios, mayamos!